Soy Flavia Pascuelo, tengo 15 años y vengo por mi revancha. Yo participé en la tercera temporada de La Voz Kid, tenía 9 años. Fui del equipo Ana Karina y llegué a ser semifinalista. ¡Flavia, mi vida! Bueno, ya sé. ¡Hazme caso, Flavia! ¡Ya sabes, ya sabes! ¡No me interrumpas! ¡Me voy con Ana Karina! ¡Bien, bien, 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 bien! Cuando veo ese video me siento... ¡Ah, muy emotiva! Es que... ¡Ah! Ese concurso marcó mucho, ¿no? Hace poco estuve en un concurso similar a La Voz, que me sirvió de entrenamiento para estar acá. Era la misma temática, había entrenadores, tenían que formar sus propios equipos. Y la diferencia de esto es que era con temática de K-pop. Me gusta todo esto del K-pop, pero en especial me gusta BTS. Los integrantes de BTS son Kim Dan Young, Kim Seok-jin, Min Young-gi, Jung Ho-seok, Park Jin-min, Kim Sae-hyun, Jung Jung-kook. Sorry por la pronuncia. También me gusta dibujarlos. Los hago en la técnica acuarela y acrílico. Me encaminé en esto del arte. Lo descubrí en esta pandemia. Creo que en esta pandemia he aprendido muchas cosas, pero también tiene su lado negativo, que es que ha vuelto este miedo escénico otra vez. Justo llega esta oportunidad y quiero aprovecharla. Estoy aquí en La Voz Kids para superar mis inseguridades. La canción que voy a cantar es del género balada. Es muy conocida y sé que les va a gustar a todos ustedes. La voz Kids para superar mis inseguridades. Le he hecho un ángel hecho para mí. Te conocí, el viento se me fue, tal como llego. Te conocí, el viento se me fue, tal como llego. Y te fallé. Te hice daño, tantos años yo. Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar. Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo de nuevo. Tú me vuelo. Tú me vuelas en mi cuenta, dejándome en mis besos, junto al corazón, y otra vez. Abriéndome tus alas, me sacaste las malas, rayas de dolor. Porque tú eres el ángel que quiero yo. Te doy, tanto al corazón, abriéndome tus alas, me sacaste las malas, rayas de dolor. Porque tú eres el ángel que quiero Yo ¡Qué guapa! ¿Cómo te llamas? Flavia ¿Flavia? Sí, sí Querida Flavia, ¿estás nerviosa? Sí Bueno Flavia, quiero empezar dándote la bienvenida a La Voz Kids Tienes dos sillas, dos entrenadores Que ya vas a ver cómo se van a pelear en un ratito por ti Porque te quieren en su equipo Pero de mi parte, para mí es importante, muy muy importante La dicción El exagerar muchas veces para que el público te entienda Lo que estás diciendo Así que te invito nada más a que sigas practicando con el entrenador que tú quieras Que tu corazón elija la dicción Que es muy importante y más aún en esta competencia ¿Ok? Gracias Gracias a ti por venir ¿De qué parte de Perú eres? Soy de Lima, Surco Lima, Surco Tienes, es cierto, lo de la dicción Pero son cosas que se pueden, para eso estás aquí, ¿no? Llegar, hacer que se volteen la silla Y de nosotros ahora nos toca hacer esos ajustes pertinentes Para tener una voz muy poderosa Una voz muy linda Buena presencia Sé que ya con un poquito más de seguridad Sin nervios Porque ya, ya, olvídate los nervios Ya estás aquí Ahora tienes que competir contra otros niños muy talentosos Pero a mí me gustaría que tú estuvieras en mi equipo Entonces, Flavia Aquí usted le dice en Floro En Panamá le decimos Labia Si te vas para el equipo de Daniela me daría mucha rabia Pero sé que tu decisión va a ser muy sabia Has dicho algo que rima Ay, ay No, mentira Ojalá te vengas para mi equipo Necesito tu voz Y aquí voy a estar para ayudarte Y de verdad me siento muy contento por haber girado Tienes una voz muy bonita Y vamos a corregir las cosas necesarias Para que compitas como debe ser Felicidades porque estás en la voz Muchas gracias No importa lo que digas Di lo que quieras Flavia esta noche viene al equipo Daniela Hola mi amor hermosa Bendiciones Tienes una voz muy potente Una voz poderosa Pero es ahí donde viene el problema Porque las voces poderosas Tienen más responsabilidad todavía Más responsabilidad por hacer las cosas bien Y de la manera correcta Yo comparto también lo que dicen mis compañeros Tanto mamá Eva como Cristian Porque hubieron momentos en donde sí Por aquí puede ir mejor Pero decidí voltear por ti Porque de verdad tienes todos los instrumentos Para terminar de armar ese rompecabezas bonito Que te va a seguir y permitir pasar al siguiente nivel Porque es así Uno en este camino, en esta carrera Va avanzando de nivel Es como si completáramos el rompecabezas Pasamos a la siguiente etapa Y todo se vuelve a desordenar Y hay más piezas que aumentan Entonces así va nuestra vida Mi amor Tienes dos caminos La decisión que tú quieras tomar Yo igual voy a estar aquí para aplaudirte Para decirte cosas que te puedan servir Pero de más es decirte que yo Necesito y quiero tu voz en este equipo Dicho esto Dicho esto ¿A qué equipo vas a acompañar? Bueno En esta oportunidad Me voy Al equipo de Daniela Y de nuevo Vamos a ver Mi niña hermosa Bendiciones No, mi amor Gracias a ti Por ser tan talentosa Me siento muy bien Y también nerviosa ahora mismo Y voy a trabajar muy duro Para la próxima etapa Y un saludo Para toda la familia Cueto De Nazca Tehid Bien Y un saludo